Es la más fresca. Siempre es Hellman porque... Porque es la mejor. A los chicos les encanta. Es cremosa. Es riquísimo. Cuando le pones mayonesa, se transforma en otra cosa mucho más rica. Exquisito. De rechupé. Mayonesa es Hellman's. No hay otra. La tiene acá. Hellman's es irresistible. Pruebala con todo. Y probá también el irresistible sabor de ketchup Hellman's hecho con tomates frescos. ¡Ay, qué lindo! Y lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra. Alguien se pregun... ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejan sin palabras? ¿Me darías un Sprite? Sí, te regaría. Sprite. La verdad refresca. ¿Me trajiste el... ¿Ría absoluta? Ya sabemos lo que pasa. Las manos de yeso votan leyes inconstitucionales y niegan las comisiones investigadoras de Pluna, AC y ANCAP. Cuando el Parlamento se divide entre los dos bloques, también sabemos lo que pasa. La oposición tranca al gobierno para que le vaya mal, sin importarle que al país le vaya peor. Con una buena bancada del Partido Independiente, vos controlás los desbordes y asegurás la gobernabilidad. En noviembre, elegís presidente, pero en octubre asegurá la mejor bancada parlamentaria. Lunes a viernes a las 8.30. En vivo. Cada mañana hacemos un intercambio. Te acercamos lo que tenés que saber para comenzar tu jornada y por eso nos elegís. Tratamos los temas que nos importan Con seriedad, información y trabajando en equipo Cada jornada asumimos un nuevo desafío Es que queremos ganarnos este lugar todos los días Un equipo de más de 20 colaboradores de distintos temas Nos informan, nos dejan sus recetas, consejos e historias Y miles del otro lado de la pantalla Aportando para enriquecer cada propuesta Auténticos Informados Divertidos Nos elegimos cada día Somos la mañana de Monte Carlo Televisión Somos Buen Día Uruguay Buen Día Uruguay De lunes a viernes a las 8.30 En vivo, en Monte Carlo, siempre con vos Quiero ideas innovadoras, por eso lo quiero ver presidente Quiero una salud digna y una educación decente Quiero más personas positivas Quiero un gobierno que no levante muros Quiero un gobierno que iguale para arriba Por eso lo quiero ver presidente Quiero seguir mis sueños y los sueños de muchos Quiero más rebeldes con causas que muevan al mundo Quiero un país sin divisiones Por eso lo quiero ver presidente Quiero ver gente con una actitud constructiva Quiero ver nacer el Uruguay por la positiva Somos 71 Somos vos Somos tu voz Podés elegir un país que apuesta a la tecnología Poniéndole al servicio de todos Facilitando trámites y gestiones Ayudando a las pymes En definitiva a un estado más moderno y eficiente Retroceder o dar un salto en calidad Está en tus manos ¿Qué es lo mejor del Frente Amplio? El impulso solidario ¿Qué es lo peor? El tironeo entre los grupos para acomodar militantes En esta elección concreta El Partido Independiente es el mejor instrumento Para proteger al Frente de sí mismo Y proteger al país de los excesos de la soberbia Todavía hay un voto al que podés sentirte orgulloso Vota Independiente El viento El viento siempre estuvo ahí Y nadie hizo nada Está Ahora lo aprovechamos Sí, la verdad que Uff Pensé que volvían los apagones Pero tenemos energía para rato Y más barata, ¿eh? Está Para ventilador Puede ser que sea un poco grande Manuela No vayas a meter los otros patitas El país de la independencia energética Llegó para quedarse Vamos por más Espacio 609 Tabaré y Pepe Juntos Te invitamos a participar de la Caravana por la Positiva Y sumar hacia el mismo rumbo Este sábado Desde las 9.30 La Caravana por la Positiva Recorre Montevideo Comienza en Rambla y Boulevard Artigas Y finaliza con acto en el obelisco Sumate y conoce el recorrido En la calle Pou.uy Nace un país por la positiva La calle Pou Larrañada Un país se construye de certezas Y además de oportunidades De tomar decisiones correctas En el momento preciso Y además De contar con un equipo Que esté a la altura de las circunstancias Pero solo con esto No alcanza Porque los logros de un país Siempre son de los que trabajan Y de los que emprenden De los que están todos los días Empujando la frontera De lo posible Y es responsabilidad del próximo gobierno Reconocerlo Y no olvidarlo Tenemos las certezas Y vamos a seguir generando Las oportunidades Para llevar todos juntos A Uruguay Y a su querido pueblo A un nivel de desarrollo Que nunca antes Conocimos Uruguay no se detiene Vota Frente Amplio